Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por el mundo del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Este domingo 17 de marzo comenzó la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina por Benevisión. Con todo éxito se estrenó la séptima temporada de Nuestra Belleza Latina con el Star Osment Sousa, quien regresó más implacable que nunca junto a un jurado estelar. En esta nueva etapa las 12 finalistas convivirán juntas en Miami y lucharán por la gran oportunidad de sus vidas. Esta tarde a las 6 continuará este reality show que paraliza a toda Venezuela, por supuesto a través de la gran pantalla de Benevisión. La pieza teatral La Pareja Sin Pareja comenzará una gira por el interior del país. Luego de una temporada exitosa en Caracas, ahora la obra La Pareja Sin Pareja, protagonizada por Wilmer Ramírez y Honorio Torrealba, hijo, estará presentándose muy pronto en las ciudades más importantes del país. Pensamos por Puerto Ordaz. A Puerto Ordaz, ciertamente. Después vamos a él. 9 de mayo, Puerto Ordaz. Y después vamos a él, Zulia. 9 de mayo, Maracaibo. Ajá. Y bueno, y ahí comienza pues la gira. Nos han recibido aquí muy bien en el teatro. El público se ha divertido mucho. La Pareja Sin Pareja tiene una gran moraleja acerca de las relaciones amorosas y ahora toda Venezuela podrá disfrutarla. Continuamos con más porque el cantante chileno-venezolano Jorge Rigó presentará su nuevo trabajo discográfico en un gran concierto. Gaby Patiño conversó con él y nos cuenta. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Estrenos y Estrellas? Hoy nos llena con toda su música, con concierto y con tema nuevo el señor Jorge Rigó. Bienvenido a Estrenos y Estrellas. Un placer recibirte muy bien. Y cuéntanos esas novedades. Bueno, bien contento. Estamos felices. Hemos tenido una maravillosa aceptación con el nuevo disco Jorge Rigó y Vuelta. Ahora vamos a estrenar en estos días el nuevo tema de promoción que fue por ti, un tema que yo escribí hace algún tiempo. Ha sido un reencuentro con el público que alguna vez aquellas novelas que son las Amazonas, el Sol sale para todo, Inés Duarte, y la recuerdan con especial cariño. Impresionante como la gente se recuerda de estos temas y de estas novelas que marcaron una etapa tan importante justamente a través de Benevisión. Vas a tener dos conciertos, uno el 28 de marzo en donde y después el mayo en la Castellana. El 28 de marzo, ahora jueves 28, vamos a estar en el Teatro Premium, en el Centro Comercial Galería Los Naranjos. Y Dios mediante también vamos a estar el 26 de mayo en Corbanca, celebrando un poquito más allá del Día de las Madres, pero va a ser un concierto muy especial. Jorge Rigó, por siempre, recordado, te agradecemos tu visita a Estrenos y Estrellas. Por favor, las cámaras de Benevisión son tuyas. Y no sé si te atrevas a despedirte, estar hariándonos algo de ese éxito de los 80, por favor, te vas quedando sola. Ah, ¿tú te recuerdas de eso? Claro, bueno, me contaron, me contaron. Ah, te contaron. Bueno, a mí también me lo contaron, pero decía, Y ven a cobijarte entre mis brazos, aleja de tu mente aquel fracaso, olvida, no quiero más tu indiferencia. Muchísimas gracias, Gaby. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos.